El desafío de progresar y generar nuevos negocios en un sector tan tradicional como el de la carne es el tema que vamos a abordar a continuación en nuestro programa con Victoria Nagel, licenciada en Administración de Empresas que estuvo disertando en uno de los últimos encuentros propuestos por el IPCBA. ¿Qué es la innovación disruptiva? Es el que dice qué innovaciones se van a dar, etc. Y yo lo que traigo, lo que muestro ahí es no, o sea, las innovaciones disruptivas históricamente, y esto está estudiado, históricamente se ha mostrado que las innovaciones disruptivas muchas veces vienen claramente apalancadas por tecnología, y no hablo de TICS, no hablo de, o sea, cada momento de la historia tuvo una tecnología, una revolución que acompañó esas grandes olas o esos grandes saltos que conocemos como las revoluciones agrícolas o las revoluciones industriales, pero no necesariamente tienen que ver con aplicar tecnología, tienen que ver con cambiar las reglas de juego en una cadena o en un sector. Y bueno, eso genera incomodidad. Yo la lógica que siempre digo es, cuando hablamos de innovación disruptiva, si lo tuyo no está molestando o incomodando a nadie, no es tan disruptivo. Entonces, por ahí una aplicación genera realmente mucha innovación o genera un salto técnico en, digamos, en tu sector o subsector, pero realmente las innovaciones disruptivas, las que hoy conocemos, claramente esto se ve después con el diario del lunes, ¿no? Pero las innovaciones disruptivas en la historia tuvieron que ver con cambiar el rol de los actores en la cadena o el surgimiento de nuevos actores que a los demás les generan una confusión, no se entiende de entrada qué viene a ser este jugador o qué viene a ser esta empresa y cuando te das cuenta revolucionaron o cuando se instauraron, revolucionaron realmente una industria. Así que, bueno, sí, claramente la tecnología juega un rol muy importante, pero en esto, en alterar las reglas de juego. O sea, en un concepto tradicional uno cree que el consumidor es como receptor de todo, ¿no? Y hoy hay, o sea, podemos notar que hay tecnologías que no se terminan de adoptar porque el consumidor no está preparado. Yo hablo del timing, ¿no? Que hay ideas que son muy buenas, muy locas, como me decía el otro día un empresario alemán, muy locas, pero que el consumidor todavía no está preparado, el productor o el usuario final no está todavía preparado y ellos mismos nos traen cosas que podemos incorporar en innovación. Y también lo que pasan, pasan las innovaciones disruptivas y esto yo creo que hay que tenerlo muy presente y hay que entrenar, por eso digo, entrenar mucho el ojo hacia adelante porque a veces vienen de afuera de la calle, ¿no? O sea, en ejemplos como los casos tradicionales, ¿no? Nokia con Apple, con el tema del iPhone o lo que ha pasado en Spotify en la industria de la música y podemos dar muchos ejemplos más que han sido muy estudiados, Netflix o Blockbuster, el competidor o el que te sacó de juego no venía de la industria. O sea, que también estamos viendo eso, o sea, el que viene de afuera queriendo o sin querer te saca de juego. Entonces es mucho más amplio el análisis que hay que hacer porque ya no es lineal, no es proveedor o el productor primario, la industria, el distribuidor y el consumidor final, sino que hay tantos actores que pueden jugar que, bueno, la innovación puede venir de muchos lados y genera esto, genera que yo ya no me siento solo productor, me siento productor, pero también me siento consumidor y se mezcla mucho, se cambian las posiciones y eso es un poco lo que estamos viendo y lo que se analizan en grandes casos donde empresas muy grandes han quedado fuera de juego y eran los líderes de la industria. Entonces hay que entrenarse para ver eso. Y bueno amigos, así de esta manera estamos terminando esta nueva entrega de Sembrando Federal. Como siempre ha sido un verdadero gusto y placer compartir 30 minutos de noticias, novedades e informaciones que genera el sector más dinámico de la economía nacional. Y queremos decirle que estamos siguiendo muy de cerca todos los temas de actualidad, de política en este año electoral, de economía, todo lo que tiene que ver con los temas técnicos de agricultura, ganadería y lechería. Y ustedes también pueden seguir estos temas con nuestros analistas en nuestras redes sociales, somos Sembrando Noticias, nos buscan. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, arroba info Sembrando, en nuestro canal de YouTube y en dos páginas web, sembrandonoticias.com, ganadosycarnes.com. Recuerden, se vienen dos eventos muy importantes. Por un lado, el sorteo de los stands semipresencial de la Agronea, el 12 de agosto, para ya fijar su lote, su espacio en la muestra, que va a ser presencial en el mes de septiembre, precisamente del 19 al 21, allí en Charata, en la provincia del Chaco. Va a ser la primer expo en el calendario de muestras, de exposiciones a nivel nacional, que se va a realizar de manera presencial. Y además queremos decirles que si son productores ganaderos y quieren mejorar su rodeo, se viene el tradicional remate de la expo de la Sociedad Rural de Jesús María, el 10 de septiembre, genética de primer nivel, de primer orden, como ya nos tienen acostumbrado allí en el norte cordobés. Así que están todos invitados a participar. Y para terminar, queremos culminar este programa con información de actualidad, felicitando a la gente de la firma Acron, de San Francisco, que este año ha firmado un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional, Regional, San Francisco, que dio origen a Escuela Acron, un proyecto que tiene como objetivo principal capacitar en diferentes especialidades. Los tres cursos son sin costo para los estudiantes y tienen una duración total de 36 horas. Se dictan en simultáneo en las distintas plantas de producción de Acron y están a cargo de profesores de la UTN con el apoyo de colaboradores de la empresa. Desde Acron resaltaron, vemos nuestra misión de crecer y hacer crecer plasmada en acciones concretas de servicio y desarrollo de nuestra comunidad. Escuela Acron nos ha desafiado a abrir nuestros lugares de trabajo, compartir máquinas y herramientas, brindando con todo gusto nuestro apoyo a los profesores de la UTN. Nuestras felicitaciones nuevamente por cada uno de los emprendimientos que lleva adelante esta pujante empresa metalmecánica radicada en San Francisco, en la provincia de Córdoba. Hasta aquí hemos llegado y con todos ustedes nos vamos a encontrar nuevamente dentro de siete días que tengan una excelente jornada. Música 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 Música